Música Amigos, muy buenas tardes, como están su amigo Eduardo Trevino desde Los Ángeles, California con la mejor compañía, Beauty Sears, Beauty Sears que estamos presentando nuestra línea de barbería exclusiva, la línea de A21, oficialmente con nuestra campaña 2023, espectacular la línea con sus diferentes conceptos, el concepto de estilo y cast con las diferentes pomadas, grey, bam, el hairspray, con los diferentes paquetes que tiene para todas las temporadas de holidays, todas las temporadas de cumpleaños, fiestas, día de trabajo, día de los novios, Estupendos paquetes de regalo, donde vienen lógicamente los productos grooming para los hombres, lógicamente también con los productos para shaving, para la barba, con sus diferentes tres aceites increíbles, El producto de skin care, lógicamente tres en uno, el shampoo, el acondicionador, lógicamente y el body watch, y no puede faltar amigos, el jabón, así que extraordinaria información de este paquete e increíble, La línea A21, que la tenemos disponible con Beauty Sears, repito, paquetes exclusivos durante todo el año, para regalo, lógicamente ahorita en las fiestas de holidays, increíbles, por ejemplo, están viendo este paquete donde viene el body watch, viene la pomada y el hairspray, y así sucesivamente diferentes paquetes, La loción amigos, el perfume, su iris de vanilla y tabaco, para más información de esta línea, exclusiva para barbería, con diferentes conceptos, para la barba, hasta shaving, loción, etc., Por favor, te dejad un mensaje, quienes somos la mejor compañía, Beauty Sears, con su amigo y servidor, Eduardo Trevino, los paquetes están disponibles, bye bye, y hasta luego, ¡Ey, 21! ¡Ey, 21!